Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Salta, 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 salta Salta, salta, salta Chucho Chuchu Chuchu Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya, paremos ya ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón papa! ¡Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo! ¡Acazar, tutururuturu! ¡Acazar, tutururuturu! ¡Acazar, tutururuturu! ¡Acazar! ¡Aescapar, tutururuturu! ¡Aescapar, tutururuturu! ¡Aescapar! ¡Tiga corriendo! ¡Aescapar, tutururuturu! ¡Aescapar, tutururuturu! ¡Aescapar! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! ¡A cazar, tuturú, tuturú! ¡A escapar! ¡Salvos ya, tuturú, tuturú, salvos ya, tuturú, tuturú, salvos ya! Se acabó, tuturu tuturu, se acabó, tuturu tuturu, se acabó, tuturu tuturu, se acabó. Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Hmm. Bebecito. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. Papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Hmm. Hmm. Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Comes galletas? ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¿Estás mintiendo? Abre tu boca. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Dónde estás? Bebecito. Sí, papá. Comes helado. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, mamá. Comes chocolates. No, mamá. Estás mintiendo. No, mamá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Ma-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola lindo gato! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Boo quiere desayunar! ¡Oh! 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 ¡Está muy alto! ¡Ajá! ¡Buenos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! Compartir mis emociones ¡Emociones y sentimientos! ¡Feliz, triste, furioso, nervioso! ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? ¡Ah, no! Siento nervios Siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso Sientes nervios Sientes nervios Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, fin! ¡Mis crayones! Estoy furiosa Estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, gruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa Estás furiosa Estás furiosa Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa ¡Hasta luego! ¡No, mami! Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites ¡Mami volverá muy pronto! Está bien sentirse triste ¡Sí! ¡Pícnic! ¡Me encanta el pícnic en familia! ¡A mí también! Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Así es como comemos La 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 Así es como nos lavamos las manos, así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. A comer, a comer con tenedor. Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. A comer, a comer todo el plato. ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. ¡Masticar, masticar, masticar! ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lalala, lalala, 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 lalala. ¡Terminamos todo! ¡Sí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Térex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roy! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roy! ¡T, t, temible! ¡T, rex! ¡T, t, tremendo! ¡T, rex! ¡T, t, terrible! ¡T, rex! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Urra! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Urra! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Urra! Tiranosaurio Rex 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 Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo ¡Urra! Delante de mí Así es como nos vestimos Bebé fin Bebé fin, es hora de vestirte ¡Urra! ¡Urra! Así nos ponemos la playera La playera La playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines Los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines Los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero El sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir A elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos Los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos ponemos Los zapatos Así 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 Los zapatos Los zapatos Así 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 Protegemos los ojos Nuestros ojos Nuestros ojos Así Protegemos los ojos Vamos a usar Las gafas de sol, gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡La canción de la bicicleta! ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, Bura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, bebé Finn! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros, Brody! ¡Giro, giro los pedales! ¡Es muy difícil andar en bici! ¡Derecha, izquierda mueve el manubio! ¡Ups! ¡A ningún lado iré! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaré a andar en bici! ¡Gira, gira, mueve en circulitos! ¡Despacito no le temas a nada! ¡Derecha, izquierda elige la dirección! ¡Con una bici a todos lados irás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro, giro, muevo en circulitos! ¡Despacito no le temo a nada! ¡Derecha, izquierda elijo la dirección! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira, gira, los pedales muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda, mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iremos! ¡Genial, niños! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! ¿Y este autobús? ¿Este autobús? ¡Ese es! ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses ¡Ajá! Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! La canción de los números ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Números, números La, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, la, la Siete, ocho, nueve La, la, la Y... ¡Yie! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Siete, ocho Nueve, diez Números, números La, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, la, la Siete, ocho, nueve La, la, la Diez Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Números, números La, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, la, la Siete, ocho Nueve La, la, la ¿Ah? ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez Números, números La, 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 la La, la, la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres La, la, la Cuatro Cinco Seis La, la, la Siete Ocho Nueve La, la, la Y... Diez Bebé Fin Bebé Fin está enfermo Juguemos juntos Bebé Fin No Bebé Fin está enfermo Oh Qué mala noticia Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre Tos y moquitos Oh ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él Confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre Tos y moquitos Oh ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón bebé Eso lo animará Confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre Tos y moquitos Oh ¿Cómo podemos cuidarlo? Oh Prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar Confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre Tos y moquitos Oh ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh Démosle algunos regalos Lo podemos alegrar Confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre Tos y moquitos Mi vida Pronto estarás bien Duerme un poquito Oh Ahora voy a dormir Con mis hermanos Ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! Cinco pequeños tiburones Hola Habla doctora mami Doctora mami Los tiburones están saltando en la cama Oh No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo ¡Abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuela Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Papá Hola, doctora mami Los tiburones están saltando en la cama otra vez Los tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Bebé La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Bebé! O leche en polvo, bebé Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé, vengan a cantar con bebé Todo el día y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Da, 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 da Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé ¡Sí! ¡Así vamos a la escuela! Mm, 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 mm. ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila, preparar. ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olviden los cinturones de seguridad. ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela. A saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase. ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir. Así aprendemos a escribir en la escuela. A escribir, a escribir, así escribimos. ¿Saben qué letra sigue? En C. Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, a jugar, así jugamos. ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos. Así es como comemos en la escuela. A comer, a comer, a comer. ¡Qué delicioso! ¡Diez en la cama! ¡Es hora de dormir, niños! ¡No tengo sueño! ¡Pues juguemos juntos! Había diez en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Siete! ¡Había siete en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Oh! ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Dururututututu! ¡Dururututututu! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Dururututututu! ¡Dururutututututu! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Dururutututututu! ¡Dururutututututu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Dururututututu! ¡Dururututututu! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Dururutututututu! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡La canción de la pupa! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh! 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 Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Dracias, mamá! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 auchi ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 auchi ¿Me pueden ayudar? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi ¿Me ayudan con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo Oh, oh, oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, niños ¿Tú has visto el sombrero de Brody? Sí Soy un pirata Tierra, jo ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto Busquémoslo juntos Sí Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata Es este sombrero No, esto es un gorro de lana Es este sombrero No, este es de paja Es este sombrero No, este es un sombrero de pescador Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Qué pasa, Brody? No encuentro mi sombrero pirata ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¿Qué pasa, Brody? Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata Es este sombrero No, este es un gorro de policía Es este sombrero No, este es un casco de bombero Es este sombrero No, este es un gorro de chef Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Dónde podrá estar? Busquemos una vez más Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata Es este sombrero Es este sombrero No, este es un gorro de navidad Es este sombrero No, este es de bruja Es este sombrero No, este es un sombrero de mago Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Ese es mi sombrero pirata! ¡Sí! Oh, sí, 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 sí Es mi sombrero pirata Oh, sí, 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 sí Es el sombrero pirata Sonidos de animales Oigan Escuchan Oigan Dorurududu Qua, qua Qua, qua Qua, qua Dorurududu Mu, mu Mu, mu Mu, mu Du, 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 du Oing, oing Oing, oing Oing, oing Du, 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 du ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja ¡Cuá, cuá, cuá! La vaca en la granja ¡Mu, mu, mu! El cerdo en la granja ¡Oink, oink, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Tu, ru, 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 ¡Uh, ah, ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva. ¡Roy! La cotorra en la selva. ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva. ¡Uh, uh, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Uh, uh, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Uh, uh, ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu, du, du! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Tururudu, du! ¡Sss! 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 ¡Tururudu, du! ¡Au! 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 ¡Tururudu, du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Sí! El bumbo en la noche. ¡Uh, uh, uh! La serpiente en la noche. ¡Sss! 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 El lobo en la noche. ¡Au! ¡U! ¡Sss! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Sss! ¡Au! ¡Sss! ¡Soy un pirata! ¡Brody, entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Pero logró superar su miedo. Y al final se convirtió en un gran pirata. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también quiero ser un valiente pirata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Aún! En mi gran barco pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro Será mío ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Lala, la, 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 laR ¡Lala, la, 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 la! ¡Ya la, 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 la! ¡Ahh! ¿Ah? Me gusta y no me gusta ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparamos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego ñamí Los mezclo ñamí Hacemos algo rico ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego ñamí ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gustan Las donas de pepino ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces ¡No me gusta! ¡No nos gustan! La canción del popo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! Un ratito más yo quisiera poder jugar ¡Auchy, auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! Espérame, bebé fin ¡No hay problema! Espérame, autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes ¡Ve a hacer popó! ¡Popó! Tus amigos juguetes Te esperará ¡Popó! No te aguantes Y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Yo quisiera poder leer Tengo que ir No puedo aguantar Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes ¡Ve a hacer pipí! ¡Pi! Tus divertidos libros Te esperarán ¡Pi, pi, pi! No te aguantes Y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Bien! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Tengo miedo A la oscuridad ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes ¡Ve a hacer pipí! ¡Pi! Si tienes miedo Te esperaremos ¡Pi, pi, pi! No te aguantes Y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer pipí! Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando Trabajando ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con papi! Trabajando 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 Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! Mami, ¿dónde estás? Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con mami! Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando 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 Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! Terminé 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos ¡Gracias por esperar, niños! Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Vete, lluvia! Está nublado Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya Váyanse Hoy es el día De la diversión Váyanse 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 ¡Qué divertido! ¡Ah! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete ya Vamos a divertirnos Ya, ya Vete ya Hoy es el día De la diversión Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, ja! ¡Vete ya! Hoy es el día De la diversión Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya ¡Qué divertido! ¡Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse tiburones ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! Hoy es el día De la diversión Váyanse 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 ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro ¡Es divertido! Váyanse 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Bien! Juguemos al hospital ¡Váyanse! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué fracturas del brazo? Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! Tiene la patita rascada Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Ah! ¡Ah! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol El huevo dino sorpresa Bebe dino, roar, roar, roar Bebe dino, roar, roar, roar Bebe dino, roar, roar, roar ¡Velociraptor, ruge! Mami dino, roar, roar, roar Pamidino-ro-ro-ro, Pamidino-ro-ro-ro, Brachiosaurio, ruge. Papidino-ro-ro-ro, 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 Triceratops, ruge. Abuela-dino-ro-ro-ro, 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 Teranodonte, ruge. Abuelo Dino, ra, ra, ra Abuelo Dino, ra, ra, ra Abuelo Dino, ra, ra, ra Tirex, ruge A cazar, ro, ro, ro A cazar, ro, ro, ro A cazar, ro, ro, ro A cazar A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror 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 Velociraptor, ruge Mamidino Ror Ror Mamidino Ror Ror Mamidino Ror 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 Brachiosaurio, ruge Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror Triceratops, ruge Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror 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 Teranodonte, ruge Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror Ror Tirex A cazar, ro, 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 a cazar A escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar Salvos ya, ro, 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 salvos ya Ror, 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 se acabó Ror, 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 se acabó Ror, 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 se acabó ¡Ruje! Bebé auto, bum, rum, rum Bebé auto, bum, rum, rum Bebé auto, bum, rum, rum, bebé Mami autobum rum rum Mami autobum rum rum Mami autobum rum rum Mami Papi autobum rum rum Papi autobum rum rum Papi autobum rum rum Papi Abuelita autobum rum Abuelita autobum rum Abuelita ¡Sigue corriendo! A escapar, bum, 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 a escapar Bebé auto, bum, 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 a escapar Bebé auto, bum, 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 a escapar Bebé auto, bum, 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 bebé ¡Mami! ¡Mami! Abuelita, auto rum rum Abuelita, auto rum rum Abuelita, auto rum rum ¡Abuelita! Abuelito, auto rum rum Abuelito, auto rum rum Abuelito, auto rum rum Abuelito A conducir, bum bum rum rum A conducir, bum bum rum rum A conducir, bum bum rum rum A conducir A escapar, bum bum rum A escapar, bum bum rum A escapar, bum bum rum A escapar Salvos ya, bum bum rum rum Salvos ya, bum bum rum rum Salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya Se acabó, bum bum, rum rum Se acabó, bum bum, rum rum Se acabó, bum bum, rum rum Se acabó, rum rum Canción de la familia Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, hermano, ¿dónde estás? Hermano, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, ¿dónde estás? Encontramos a todos Pero, bebé, ¿dónde estás? Bebé, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo están? Papá Mamá Hermana Hermano Y yo ¡Somos una familia! La, 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 la